El segundo año sí que no nos quedamos muy contentos, el año pasado sí que por lo menos nos quedó buen sabor de boca y yo personalmente este año, bueno yo hago la selección que te voy a contar, este año yo creo que le va a gustar a la gente. Basándome en el año pasado, nosotros aparte tenemos un voto del público, que tienes una votación, intentamos un poco hacerle caso, claro, a eso es lo que vamos viendo, lo que por lo menos la gente no debería mentir, lo que a la gente pone que le gusta, pues vamos tomando nota y adaptando un poco ya Gonzalo, programador, basándonos en eso, ya va viendo lo que no funciona y basándonos en lo que no nos funciona, pues vamos haciendo un poco de ingeniería para coger.